Muchachos, bienvenidos a NotifriqueTV, el canal para la amante del cómic que llevas dentro. El día de hoy continuamos con Amazing Spider-Man del 2022. Si no han visto los capítulos anteriores, en la descripción está la playlist. Habiendo dicho eso, muchachos, comencemos de una vez. Iniciamos con Paul caminando hacia la casa de Peter. Él conversa con Mary Jane por teléfono, y ella le está pidiendo que se detenga. Pero Paul no es un tipo violento, solo va a ir a hablar. Conforme Paul va llegando a la puerta, se encuentra con el cobrador del seguro. Él también lleva horas esperando a Peter. El hombre explica la razón por la cual lo está esperando. Y también le hace saber a Paul que Peter es una persona despreciable. Lleva meses sin pagar, y eso es algo que Paul no sabía. Le parece deprimente. Él pregunta cuánto es que debe. Según el cobrador, él no quiere saber, pero Paul insiste. Y luego pregunta cuánto tomaría para que lo dejen de molestar por algunas semanas. Esto sorprende al cobrador, y responde que necesita 15 mil dólares. Paul hace la transferencia. A él no le gusta ver que golpeen a alguien que está en el suelo. Y Peter lo está. Al ver que Parker no responde el timbre, Paul decide retirarse. El cobrador le pide que no se preocupe. Lo más probable es que esté durmiendo en su cama. Pero eso es muy lejos de ser cierto. Peter está en graves problemas. Él ha sido atrapado por Tombstone. El villano ordena que lo despierten. Y uno de sus lacayos le da una patada en la cara a Peter. Mientras el villano lo levanta, Spider-Man cree que le van a quitar la máscara. Pero según Tombstone, a él no le importa quién esté debajo. Y lo que va a hacer a continuación es solo para que ambos estén a mano. El villano lo golpea fuertemente y le da una paliza a Spider-Man. En el suelo, Peter intenta liberarse, pero las cadenas no se rompen. Tombstone asegura de que no van a romperse. Y nadie lo va a escuchar aquí. Están en un túnel abandonado. Spider-Man pregunta qué es todo esto. Y según el villano, le está enseñando una lección. Tombstone pregunta por qué Spider-Man se involucró en la transacción que la Rosa y él estaban haciendo. Peter responde que no es tan complicado. Él es un tipo bueno y detiene tipos malos. Y esto le causa risa a Tombstone. De repente, uno de sus hombres aparece con una caja de rosas. Tombstone pide que las pongan en el segundo piso. Y Peter pregunta para qué son esas rosas. El villano responde que aún no lo va a saber. Primero quiere hablar sobre leones. En paralelo, en la ciudad de Nueva York, Janice y Randy se han reunido para comer. Por alguna razón, el padre de Randy no contesta el teléfono. Janice le pide que cuelgue. Están de vacaciones. No obstante, Randy planeaba hablar con su padre antes de emprender un viaje junto a Janice. Él ha estado pensando en el futuro. Y antes de que pueda decir algo, Janice le propone matrimonio. Randy queda impresionado con esto. No sabe ni qué responder. Pero finalmente acepta. Y esto le da muchas más razones para intentar comunicarse con su padre. El problema es que Robbie no contesta. Volviendo con Tombstone. Según él, los leones se mantienen alejados de las personas por una razón. Pero de cuando en cuando aparece uno que está dispuesto a comerse personas. Es como si algo se activara en ellos y simplemente empiezan su matanza. Los científicos han estado tratando de explicar este fenómeno. Pero Tombstone cree que por más que intenten explicarlo, nunca van a llegar a la respuesta. Porque nadie quiere aceptar que hay leones malos. De pronto, el lugar comienza a temblar. Uno de los hombres de Tombstone cree que es el tren. Pero se equivoca. El tren no pasa por este lugar de Harlem. Tombstone continúa con lo que estaba diciendo. A él le parece bastante extraño que las personas se apresuren para designar a un hombre como malo. Pero se demoren tanto en designar un animal como malo. Peter no entiende qué quiere decir Tombstone. Pero está dispuesto a seguirle el juego con tal de que lo deje irse. El villano no va a hacer eso. Peter ya decidió que Tombstone es un hombre malo. Y ni siquiera se detuvo un segundo preguntándose el por qué. Spider-Man pregunta por qué. Según el villano, esa es una gran pregunta. En la superficie, Robinson ha estado en la limusina por bastantes horas. Y no tiene servicio en el teléfono. Él le pregunta al conductor si le sucede lo mismo. Y según el conductor, en esta área no hay servicio. Y eso es extraño. ¿Qué tan grande es esta área? De repente, el conductor le hace saber que va a subir un pasajero adicional. Y cuando la puerta se abre, White Rabbit ingresa a la limusina. Ella le hace saber a Robbie de que es tan tarde. Volvemos con Tombstone. Durante toda su vida, la gente siempre ha pensado que el hecho de que él se haya afilado los dientes era extraño. Pero Tombstone creció hambriento. Nunca había suficiente comida. Él aprendió a muy temprana edad de que este mundo no tenía suficiente para él. Sin importar cuánto él pidiera. Así que él dejó de pedir. Dejó de hablar incluso. De niño le robaban el dinero del almuerzo. Y sucedió tantas veces que él dejó de pedir ayuda. Cuando él dejó de hablar, se percató de lo que el mundo quería decirle. Él estaba aprendiendo un nuevo lenguaje. El más antiguo que existe. Y si es que Tombstone quería sobrevivir, debía aprender a hablarlo. Si la gente lo presionaba para que hable, él hablaría. El pequeño Tombstone les pidió que se acercaran aún más para que puedan escucharlos. Y luego usó este nuevo lenguaje. La violencia. Desde ese punto, los abusivos nunca más volvieron a molestarlo. Y Tombstone continuó hablando en voz baja. Porque si alguien quería hacer negocios con él, debería estar lo suficientemente cerca de sus dientes. Cuando el villano llegó a la secundaria, estaba comiendo muy bien. Y su apetito continuaba creciendo. Pero él siempre sentía que no tenía suficiente. Y también se percató de que tenía que luchar para mantener lo que ya tenía. Así empezó su combate en contra de los tipos buenos. Esas personas que nunca lo entenderían. No es un pecado si un hombre busca una manera de alimentarse a sí mismo. De repente, uno de sus secuaces le informa de que todo está listo. Los hombres de la rosa han llegado. O por lo menos, eso le parece Spider-Man. Pero no lo son. Tombstone ha vestido a todos sus hombres como hombres de la rosa. Y van a salir a la calle a hacer un espectáculo. La ciudad entera creerá que la rosa ha ocasionado una masacre. Y uno de los amigos de Spider-Man observará esto e intentará detener a Richie Fisk. No importa quién sea, el Capitán América, Daredevil, al final es lo mismo. Peter trata de negociar con Tombstone. Él debe detenerse. Los civiles no tienen nada que ver aquí. Pero según el villano, Spider-Man tampoco. Y aún así, él está presente. Las tropas de Tombstone comienzan a avanzar. Y antes de retirarse, Tombstone le hace saber a Peter de que tiene capturado a Robbie. Y va a enseñarle qué es lo que sucede cuando su hijo trata de llevarse a Janice. Seguidamente, Tombstone ordena que maten a Spider-Man. Y atrás queda Peter, rogando por que Tombstone se detenga. Diciéndole que ya aprendió la lección. Pero Tombstone le hace saber de que ya es muy tarde para salvar el día. Aún así, Peter sigue gritando una y otra vez. ¡Detente! Muy bien amigos, así culminamos con este capítulo. Este es el capítulo 3 que escribe a Seb Wells dentro de su run. Y qué decirles. No me está gustando el rumbo que está tomando esta historia. No me gusta cómo Seb Wells está retratando a Peter. Y creo que todo esto pudo haberse solucionado dentro del mismo guión. No sé por qué no lo mencionaron. Porque, obviamente, lo primero que va a pasar por nuestras cabezas es ¿Cómo carajos Peter no puede romper unas cadenas? Vamos, Peter puede mover toneladas. Bastaba con que Tombstone dijera Son de Vibranium, son de Adamantium, lo que fuera. Para que uno diga, ok, comprensible. Pero si dice, no, no se van a romper tan fácilmente. ¿Por qué? Porque si fueran de hacerlo normal, Peter podría romperlas fácilmente. No, Ítalo, pero lo golpeó y lo han pegado fuerte. A Peter se le cae un edificio entero y ya puede levantarse. Así que esta situación me genera una disonancia mental Sabiendo cuáles son las limitaciones de los poderes de Spider-Man. Y créanme que unos cuantos golpes y unas cadenas no están dentro de esas limitaciones. Incluso Seb Wells pudo haber jugado con una debilidad no muy conocida de Peter. Y es el veneno para arañas. Tombstone lanzándole en la cara un poco... Es cualquier cosa que justifique por qué está tan débil. Y no solo unos cuantos golpes. Vamos. Spider-Man se ha enfrentado a Venom, a Craven, a Green Goblin. Se ha enfrentado a villanos mucho más poderosos que Tombstone. Y hablando de Tombstone... ¿Es en serio que el cómic nos va a mostrar lo que nos ha mostrado? Pobrecito a Tombstone le robaban su comida. Está bien que sea un asesino de adulto. Por supuesto. No, esta manera de empatizar con los villanos no funciona de esta manera. Sí, Tombstone cobró venganza de lo que le hacían los abusivos. Y allí debe haber quedado. Si de allí para adelante tú te vuelves el abusivo, entonces pierdes toda la empatía que podrías sentir por ti. Tombstone no es una buena persona. Así quieran ponerme a su hija, que él la quiere. Así quieran armar toda esta escena desde el ron de Nick Spencer que quieren desarrollar a Tombstone. Tombstone no es una buena persona. Es un villano. Y no es un villano interesante. Ya, olvídense de eso. Olvídense de Janice. Olvídense del hijo de Robbie. ¿A quién le importa eso? Dios mío. Hemos tenido, creo que dos o tres páginas del compromiso marital de personajes terciarios en el universo de Spider-Man. Es en serio. Y de las cuales una de las páginas son puras caras mal dibujadas mirando hacia el frente. Y una de las caras está visca. Pero por lo menos, algo rescatable es el avance de quién es Paul. Paul va a visitar a Peter. Paga su deuda. 15 mil dólares de un porrazo. ¿De dónde ha sacado tanto dinero Paul? ¿En qué trabaja? Eso llama mi atención. Pero espero que después no me salgan con que no Paul realmente era un villano. Espero que no hagan ese mismo cliché toda la vida. Espero que no sea Paul sea un hombre, un empresario. Sea, no sé. Cualquier cosa menos un villano que tiene plata mala vida. En fin muchachos, este es el número 3 recién y no levanta la historia en mi opinión. Supongo que el próximo capítulo Peter se libera de alguna manera y esperemos que sea una manera bastante justificada porque hemos tenido todo un número donde no se ha liberado y solo ha aguantado golpes. Voy a seguir viendo cómo continúa este primer arco. Por el momento estamos a la mitad y no estoy convencido de este rol. Creo que hemos empezado con el pie izquierdo y me sorprende bastante porque Seb Wells estaba trabajando en el arco de Beyond que tuvimos anteriormente y ese arco estuvo muy bueno. Parece que él no era el componente que hacía bueno ese arco entonces. ¿Por qué eran 5 escritores y si al final eligieron a Seb Wells para que tome a Spiderman y nos da esto? No lo sé. Pero diganme ustedes muchachos qué opinan. Déjenlo en los comentarios. Han estado viendo Notifree que te ve. Nos vemos en las páginas del próximo cómic. Notifree que te ve.